Y el jugador Pervis Estupiñán recuperó su pasaporte que se extravió junto a sus maletas tras el partido que jugó la tricolor frente a Colombia. Un equipo del noticiero visitó al ciudadano que devolvió las pertenencias del seleccionado ecuatoriano. Se trata de William Latacunga. Es el joven albañil que encontró las maletas del futbolista Pervis Estupiñán y salvó su viaje de regreso a España. Este miércoles el jugador publicó una fotografía con él y sus vecinos en agradecimiento. Gracias a su ayuda conseguí recuperar la maleta más importante y el pasaporte. Que Dios les bendiga. Un día antes pidió ayuda en redes sociales para recuperarlas. Fue en este punto del barrio San Luis, en Carapungo, al norte de Quito, donde William encontró las maletas. Nos recibió en su hogar para darnos detalles. Estaban tres mochilas y después de vuelta dos negros se fueron llevando dos mochilas y esa mochila que estaba más arriba. Le dije a mi esposa, si es que viene a preguntar así, yo voy a devolver. Justamente ha sido jugador del Ecuador. El jugador había visitado a un allegado por el sector antes de perder su equipaje y pasaporte que lo pusieron en aprietos. La esposa de William ahora más que nunca se mostró orgullosa. Sí, por eso entregamos esa mochila. Ayer tarde he encontrado atrás y ya devolvimos. Y es que sus carencias no fueron motivos para quedarse con lo hallado. A veces encuentro, a veces vuelto. No, no me encuentro así. No encuentro nada. No tengo trabajo fijo, fijo. Ahora don William es un claro ejemplo de honradez. Esto pese a sus limitaciones económicas. Estupiñán fue quien marcó el sexto gol en el partido contra Colombia de este martes. Ahora podrá cumplir con su equipo el Villarreal de España que tiene un partido importante este sábado. Fabiola Santana, TSE Televisión.